Bueno, el festival se reprogramó, se reprogramó la fecha para el día 4 de marzo, a partir de las 20 horas. Vamos a estar esperando nuevamente a la gente que quizás, bueno, el día 21 quedó con las ganas de poder participar y, bueno, decirles que vamos a estar el día 4 de marzo con los artistas que habíamos nombrado anteriormente. Hubo cambios, así que, bueno, por cuestiones climáticas, como todos conocieron, tuvimos que reprogramar la fecha y demás, pero bueno, siempre lo hicimos desde el lado de la solidaridad y eso creo que es lo más importante, ¿no? Aquellos que habían comprado la entrada para el 21 de enero, ¿la pueden utilizar para el 4 de marzo? Sí, sí, todo va a seguir igual, es más, seguimos vendiendo las anticipadas, en las anticipadas se van a encontrar con que la fecha dice 21 de enero del 2017, van a ser esas las entradas con las que van a poder ingresar al predio ese día y, bueno, van a seguir las mismas ofertas hasta el día 25 de febrero y, bueno, esa va a ser la entrada con la que van a entrar y también quería aclarar porque nosotros, bueno, como institución, también se repartieron invitaciones especiales, aquellos invitados especiales también tienen con fecha 21 de enero del 2017, así que esa va a ser la misma invitación que les va a servir para poder ingresar. ¿Cuáles son algunos de los artistas que van a estar? Bueno, como todos saben, va a estar el chaqueño Palavecino, va a estar el señor Edgar Duarte que hace Chamamé y es de la provincia de Corrientes. Entonces, hubo cambios en cuanto a lo que es tropical porque, bueno, no todo nos puede salir cuando uno reprograma la fecha, todo cambia, así que ahora va a estar Mala Fama y Ángela Leiva. Va a seguir también Spray, nos va a acompañar, el ballet Julio Carranza también va a estar presente y, bueno, había un humorista que es el señor Chino Hidalgo que también se va a hacer presente y el dúo Gonzalo y Agustín. Recordemos e invitemos todavía a la gente que puede participar con uno de los teléfonos para adquirir las entradas. Sí, bueno, están disponibles los teléfonos de la comuna, que es 03-400-491-819-831. Número de celulares del señor Nelson Maravini, que es 03-400-1544-1365, o al 0336-15457-6427, que es mi número personal también. Ahora, imagino que no fue fácil reprogramar todo, volver a armar todo, reacondicionar el predio. No, lo más difícil fue tomar, fue muy difícil tener que echar todo para atrás porque organizarlo es como que año tras año uno lo va haciendo y ya es como que de memoria lo tenés más o menos armado. El tema de tomar la decisión de suspenderlo fue difícil porque, bueno, uno piensa en todo lo que tiene, pero tampoco podíamos hacernos ajeno a lo que estaba pasando porque tanto la Emilia como en Palma y Villa Constitución son localidades vecinas que, bueno, que estamos en contacto todo el tiempo, que muchos de nosotros dentro de lo que es Teóbal tenemos familiares. En mi caso yo tengo familiares en la Emilia, otros tenían en Palme y, bueno, y creo que lo más importante es eso, estar acompañando a esta gente, por eso se decidió suspenderlo. Entonces, recordemos, día y horario. El día es el día 4 de marzo, 20-30 horas, y el horario, bueno, perdón, 20-30 horas es el horario y la fecha es el día 4 de marzo. Reitenemos entonces la invitación, aprovechá toda la llegada que tiene el ET24 y también Frecuencia Show 1-24-7. Bien, bueno, invitamos a toda la gente de San Nicolás, a Villa Constitución, en Palme, a toda la Emilia, Arroyo Seco, en Palme, Pavón, Figuera y, bueno, creo que este año, según lo que nosotros estamos viendo y a través de la fanpage nos van consultando gente de otras provincias que también se van a hacer presentes, así que queremos invitarlos. Va a ser un evento familiar, como todos los años, así que, bueno, serán bienvenidos y agradecer, más que nada, el hecho de que nos hayan comprendido cuando decidimos suspender esto y, bueno, que nos entendieron. Eso es lo más importante y que la gente tiene muy buena onda y hay buenas expectativas nuevamente, así que eso se agradece. Esto es a través del señor Presidente Comunal, les agradecemos, que es don Ángel Pauluzzi, y nosotros que organizamos también, estamos totalmente agradecidos.